La noticia del día se trae el acontecer de la Católica del Norte. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Natalia Loaiza Giraldo. Soy estudiante de último semestre de Trabajo Social y junto a mis compañeras Natalia Gaviria y Camila Rodríguez elaboramos nuestro trabajo de grado llamado Entre Tradición y Cambio explorando la identidad de campesina en un contexto de metropolización. Juntas, hacemos parte del semillero de investigación de trabajo social que tiene la universidad. Somos parte del semillero de investigación de la Universidad Católica del Norte. Dentro del semillero, una semilla de investigación de organización social del cuidado de San Pedro de los Milagros y posteriormente nosotros escribimos un artículo del cual fue revisión bibliográfica sobre la discapacidad en el contexto de la ruralidad. Tenemos el gusto de contarles que este proyecto y el de trayectorias de vida de los habitantes de calle en la ciudad de Bogotá, periodo 2024, que busca investigar sobre el fenómeno de habitabilidad de calle, en especial lo que tiene que ver con las causas o desencadenantes y que se vienen trabajando en el semillero de investigación y trabajo social de la UCN con los cuales participamos en la Red Colcino de Antioquia en el mes de mayo donde obtuvieron una alta calificación por los jurados fueron seleccionados para participar en el 27A o Encuentro Nacional de Semillero de Investigación Red Colcino que se realizará en el mes de octubre en la ciudad de Barranquilla. Queremos invitarlos a que hagan parte del semillero de investigación el cual les permitirá desarrollar habilidades investigativas mientras contribuyen a proyectos significativos y relevantes. Católica del Norte, una organización inteligente.